Un grupo perteneciente al Consejo Consultivo de Jóvenes, al igual que otros en todas las provincias del Ecuador, en presencia de funcionarios del MIES, del presidente de la FICS, del delegado de la Gobernación, del delegado del asambleísta Celestino Chumpí y otros, entregaron formalmente sus propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Juventudes. La entrega de los insumos lo hicieron en la Casa Legislativa de Morona, Santiago, este viernes 4 de marzo del año 2022. Esta ha sido una iniciativa desde la Asamblea Nacional, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, poder levantar los aportes. Ahorita estamos en un proceso de, en un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Juventud. Entonces, lo que se quiere hacer es que esta normativa sea construida con la participación activa de los jóvenes y se levante la información de los 221 cantones de todo el país. La metodología que tenían los chicos es ir desarrollando mesas consultivas bajo la modalidad virtual o presencial, conforme la coordinación que se haga con los organismos de protección de derechos, es decir, los consejos cantonales de protección de derechos en cada uno de los cantones. En Morona, Santiago, conjuntamente los chicos, con el MIES y nosotros como CNI, hemos desarrollado ese cronograma y hemos ido efectuando esas mesas consultivas. Ya los chicos les van a hablar más adelante un poquito de qué es lo que se ha recogido y también un manifiesto que ellos tienen como jóvenes. Se han hecho algunas observaciones, se han recogido aportes del Cantón Taisha, de Gualaquiza, de San Juan Bosco, Morona, Logroño, Guamboia, Pablo VI, de todos los cantones que han sido partícipes de este proceso. Como digo, es un proceso participativo. La idea es recoger justamente entre los acuerdos establecidos a nivel nacional, el Consejo Consultivo, Evelyn Yucaya, es la presidenta nacional del Consejo Consultivo de Jóvenes. Los chicos representan a nuestra provincia acá en Morona, Santiago. Y el 10 de marzo, efectivamente, se va a hacer ya la entrega de todos los aportes recogidos en todo el país a la Asamblea Nacional. Bueno, primero, gracias por la acogida que nos están y por esta nueva ley de la cobertura que estamos nosotros reformando, que es para bien de nosotros, como decía Gabriel. Anteriormente, la ley de Jóvenes no fue consultada a los jóvenes, sino únicamente fue por las autoridades sentadas en una mesa. Esto es lo que le falta a los jóvenes, pero no preguntaba a los jóvenes qué les falta. O preguntaban, o preguntaban a las ciudades grandes. No llegaban a los cantones más pequeños, donde realmente la necesidad de los cantones pequeños y la necesidad de un cantón grande es muy diferente. Nosotros venimos trabajando en siete temáticas, que serían salud, educación, tecnología, participación y liderazgo, trabajo, empleabilidad, ambiente y desarrollo sustentable, deporte, arte y cultura, protección y promoción de derechos. Que hemos venido trabajando, como decía Gabriela, en todo Morano, Santiago. Mediante, tenemos reuniones presenciales y virtuales, donde íbamos por la temática y los artículos. En mi vida, este artículo trata de esto. ¿Qué les parece? ¿No es bien? ¿Está bien? ¿O le tenemos que cambiar algo? ¿O le agregamos alguna cosa? Fuimos así, de artículo en artículo, con todos los jóvenes recogiendo el aporte de ellos. Cuando nosotros esto de aquí vamos a entregar el día 10 de marzo a la Asamblea Nacional en Quito. Como decía Gabriela, hoy están como en circuito. En todo el Ecuador, los jóvenes de cada provincia están entregando sus aportes. Con los 221 cantones que estamos trabajando, 221 cantones que cuentan con jóvenes que se interesan por el cambio de la ley, tenemos un manifiesto que dice Juventudes Unidas Caminando Juntos por una Nueva Ley. El manifiesto dice lo siguiente. Los y las jóvenes de la provincia de Morona, Santiago, presentamos respetuosamente nuestros aportes a la Nueva Ley de la Juventud. Esperanzados en la posibilidad de construir un mundo con mayores oportunidades para todas y todos. Somos 205 jóvenes que hemos participado en la provincia. Reunidos en talleres de consulta, expresamos lo que son reflexiones, observaciones y recomendaciones enfocados en los ejes de trabajo, salud, educación y tecnología, participación y liderazgo, trabajo y empleabilidad, ambiente y desarrollo sostenible, deporte, arte y cultura, promoción y protección de derechos de género. El día de hoy venimos a alzar nuestras voces no como uno solo, sino como un colectivo. Como promotores de nuestros derechos, por eso exigimos que nuestras voces sean escuchadas, que nuestros pensamientos sean validados y que esta ley exprese lo que los jóvenes realmente sentimos. Hemos destacado algunos ejes con sus respectivos enfoques para ser más específicos. En cuanto a salud, decimos que reconocemos la salud como derecho y como servicio público, que garantice su integridad, atención especializada y centrada en las problemáticas que tenemos los jóvenes, tanto como derechos sexuales y reproductivos, salud mental y rehabilitación de adicciones. La educación y tecnología, que es un eje muy principal dentro de nosotros. Esperamos una educación como derecho y servicio público, implementada con igualdad, aumentando las ofertas de educación superior, así como las nuevas tecnologías y prácticas universitarias, becas para estudiantes de pre y post grado, con una mayor cobertura de internet y calidad en la conectividad. Incorporar la educación sexual y reproductiva que aporte a la prevención, atención, protección a casos de violación, de violencia en el sistema educativo. Los jóvenes son, está comprendido desde los 15 hasta los 24 años, 15 están en colegio. De ahí procedemos a la universidad y después podemos ingresar en lo que son los trabajos o también nosotros gestores de nuestros locales, comerciales, en general. La participación y liderazgo que tanta falta nos ha hecho. Exigimos la participación de las juventudes en la toma de decisiones, garantizando la representación e igualdad del liderazgo para sentirnos con voz y compromiso dentro de la sociedad, logrando que el Estado garantice la protección de los derechos de las y los jóvenes, así como incluyéndonos en los programas de los sectores públicos y privados que permitan espacios donde se puedan lograr fortalecer los conocimientos y capacidades que desarrollen en los procesos de formación. Tenemos trabajo y empleabilidad. Nos dice que se establezcan los mecanismos para garantizar los derechos a la empleabilidad, garantizando la contratación del 10% de las y los jóvenes en la nómina. Que se creen las condiciones para aumentar ofertas laborales con regularización de la contratación juvenil, impulsar planes de capacitaciones que permitan mejorar el desempeño laboral y o profesional, facilitando la contratación a través de la disminución de los requisitos para acceder a un empleo. Tenemos muchas trabas para acceder a un empleo y creo que es hora de que nosotros nos desarrollemos dentro de una sociedad justa y nos mantengamos en un ambiente laboral a menos también los jóvenes, que se nos permita y se nos dé la oportunidad de trabajar. Fomentar acciones y apoyos económicos para emprendimientos, créditos a bajos costos, proyectos juveniles, incorporación de los productos generados por jóvenes en el mercado con asistencia técnica para lograr la productividad en nuestra provincia y en el Ecuador. Ambiente y desarrollo sostenible. Trabajar en la difusión de los derechos de la naturaleza con los y las jóvenes a través de grupos juveniles que fomentan el cuidado del ambiente. Enfatizándose en el desarrollo de capacitaciones en temas de riesgo que deberán ejecutarse en coordinación y articulación con los gas municipales y parroquiales, cuerpos de bombeo y demás instituciones relacionadas con los temas de riesgo. Deporte, arte y cultura. Fomentar la creación de espacios recreativos, artísticos y culturales para las y los jóvenes en el espacio público, que se asignen recursos económicos, a los jóvenes deportistas, artistas y gestores culturales. La promoción y la protección de derechos. Implementar programas sociales universales, gratuitos y de calidad para las y los jóvenes a través de los distintos niveles de gobierno enfocados a las políticas públicas y servicios que la juventud requiere. Considerando programas educativos que mejoren el uso del tiempo libre a través de la potenciación de estrategias de medios digitales, TICS, para mejorar sus condiciones de vida. Algo muy interesante es que actualmente en el mundo somos la población joven con mayor cantidad que ha habido en la historia. En Ecuador somos el 20.60. No son datos estadísticos. Detrás de esos datos estadísticos estamos jóvenes que queremos desarrollarnos. Queremos estudiar en un colegio, queremos estudiar en una universidad y después ser emprendedores o buenos trabajadores. Pero necesitamos que se nos garantice todos estos aspectos que hemos visto importantes y que hemos desarrollado a lo largo de todas estas jornadas. Son 12 cantones que hemos trabajado, los 12 cantones de nuestra provincia. Ha habido bastante acogida de los jóvenes y muy buenos aportes. Ha habido también aportes de parte del Centro de Privación de Libertad Jóvenes, dentro del Centro de Privación de Libertad Jóvenes de los Colegios y Jóvenes de las Universidades. O sea, que ha sido muy buena la aceptación. Esperamos que en este segundo debate se establezcan todos los pedidos que estamos haciendo y estamos anexando todos los aportes que se han realizado. Nosotros como MIEX, como institución, desde el año anterior ha estado asumiendo el tema de la coordinación de juventudes, lo cual nosotros encantados. Creo que como institución a nivel nacional se tiene toda la predisposición para poder ir trabajando con cada uno de los grupos prioritarios, como lo hace el MIEX en cada uno de los sectores. Y a su vez, con este aporte que lo realizan los jóvenes, desear que sea acogido de una buena manera a nivel nacional por todos los asambleístas. Y en el caso específico de nuestra provincia, desearles a nuestros asambleístas que acojan de una excelente manera todos esos aportes, que los trabajen y los puedan presentar de una forma óptima para que puedan ser tomados en consideración. Y qué mejor que, como conclusión, se puedan mejorar los derechos de cada uno de los jóvenes, de los estudiantes, de los colegios, de las universidades, y no sólo de las ciudades, como lo mencionaban los jóvenes mismos, sino de todo el territorio. Hemos visto algunas formas que como gobernación se podría incrementar entre estos pedidos que hacen los jóvenes. Uno de ellos es los créditos a bajo costo. Entonces, quisiéramos de alguna forma que ustedes tengan o anexen algo sobre los créditos a bajo costo. Aprovechando que hoy en día los créditos del 1%, estos temas de emprendimientos, se puede también exponder al 1% de los créditos estudiantiles que tanto necesita la gente. Hay jóvenes que quieren estudiar, jóvenes que tienen las ganas de estudiar, quieren salir adelante, pero no tienen el costo económico para, de alguna forma, sacar. Un crédito del 1% que es anual, no es mensual, es anual, es bastante bajo para que un joven pueda sacar una maestría, se pueda especializar, pueda acabar el colegio, pueda acabar de una manera de la universidad. Quisiera que a lo mejor ustedes lo analicen, ya que ustedes están llevando esta mesa, y puedan acceder a ese tema. El otro punto también que de alguna forma vengo viendo, hay jóvenes de alguna forma que tienen una discapacidad motriz, tienen una discapacidad más motriz, y tienen las ganas de estudiar, tienen las ganas de estudiar, pero por su discapacidad no pueden ingresar a una institución pública, no pueden ingresar a una institución privada, no lo pueden hacer. Entonces, de alguna forma como asamblea, que se va a pronunciar como jóvenes de la provincia, que garanticen el ingreso, o busquen la alternativa para que ellos puedan ser tomados en cuenta. Ya que muchos jóvenes son muy inteligentes, tengo casos cercanos de Johnny, ayer tengo un caso en Río Blanco de Johnny Cáceres, si no me recuerdo, que está en cuarto año de la universidad con un promedio de 9.6, es 100% ciego. Y hay que decir, yo quiero la oportunidad de seguir estudiando, pero no tengo la capacidad, soy huérfano. Entonces, como gobernación, como MIEs, estamos buscando alternativas ya de alguna forma de darles el bono, pero también dentro de la asamblea, como gobierno, garantizar que estos jóvenes que tienen las aspiraciones, es en todos, ¿no? Entonces, ellos se han tomado los instrumentos para un futuro trabajo. He dado mi aporte como joven, y ahí cuando ingresé a este puesto, a trabajar como funcionario de la Asamblea Nacional. Hemos estado trabajando también, porque yo soy el único gestor más joven a nivel nacional de esa provincia, entonces hemos trabajado en la parte de la juventud, ¿no? Y ha sido mi meta de que puedan enviar sus aportes, gracias a MIEs, gracias a la cooperación con la gobernación, gracias al Consejo Consultivo de Jóvenes, que esta vez están aquí para presentarnos esta información, para nosotros aceptar, y que sea acoplado arriba en la Asamblea Nacional y nuestros asambleístas puedan trabajar, ¿no? Trabajarlo y sea implementado en ese proyecto que es proyecto de ley orgánica para las juventudes, para nosotros, ¿no? Entonces, yo, como gestor de la provincia de Morón de Santiago, voy a aceptar esta información, muy amablemente, pasar a la Comisión de Derechos Constitucionales, para que pueda procesar esta información y sea enredada, ¿no?, para todos los asambleístas que comiencen a trabajar ese tema. Felicitarles jóvenes a ustedes, al principio Gaby decía algo interesante que es, esto es voluntario, esto no es pagado y eso, pues, no se lo tiene nomás así, ustedes también tienen su tiempo de estudio, de trabajo tal vez, pero dedicarle tiempo a conseguir estos insumos para mejores días, no solamente de ustedes que están en la etapa, sino de aquellos que vienen atrás, ¿no?, que van a necesitar del esfuerzo que ustedes están haciendo para poder conseguir que esté establecido en la ley lo necesario para que los jóvenes puedan tener una vida más digna, digamos, en nuestra sociedad. Esta ha sido una lucha de muchos años, recuerdo de muchas etapas que nosotros hemos vivido, pero yo veo algo muy interesante que es esta relación entre la sociedad civil y también las instituciones públicas y es la primera vez que yo veo, porque también he participado en mis años de juventud en esta clase de situaciones, que hay la apertura de la Asamblea Nacional, de que se pueda ya presentar sus observaciones para que puedan ser debatidos en la Asamblea y de esa manera construir una ley que realmente identifique a los jóvenes de nuestro país. De parte del compañero Celestino Chumpi, que me ha pedido que esté aquí presente, decirles que tienen ustedes todo el respaldo absoluto de nuestro compañero como asambleísta y yo sé que también nuestra compañera Consuelo Vega están unidos dentro de estos propósitos, porque este no es un tema que se lo trabaja entre otras personas. Ustedes han comentado que esto es un trabajo de un mes en todos los cantones, en todo el Ecuador y es algo que no se puede ignorar, es algo que se tiene que respaldar. Se espera que las propuestas de los jóvenes sean tomados en cuenta. Incluso solicitan que por ley el pasaje en los medios de transporte público se cobre solo a la mitad también a los jóvenes universitarios. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. Que viva la juventud. Que viva la juventud. Gracias.